Déjame vivir libre Déjame vivir libre Libre como el aire Me enseñaste a volar Y ahora me cortas las alas Y volverás a ser yo mismo Que tú vuelvas a ser tú Libre, libre como el aire Déjame vivir libre Pero a mi manera Y volver a respirar De ese aire Que me vuelve la vida Pero a mi manera Pero a mi manera Y volverás a ser yo mismo Que tú vuelvas a ser tú Libre Pero a tu manera Y volverás a ser yo mismo Que tú vuelvas a ser tú Libre Libre como el aire Pero a mi manera 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 Y volverás a ser tú Gracias.